La Menaza Navideña 2023 con Disco Móvil, Digital Millennium y Music Record Edition LEMAX DJ mezclando para Music Record Edition Búscame en Facebook como Danny Music en Salvador Si no me buscas no te busco, aunque yo sé que tú me amas Quiero acuérdate de mi orgullo Mi decisión ha sido, si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco, aunque yo sé que tú me amas Quiero acuérdate de mi orgullo Yo no quiero buscar desafíos, ni tampoco quiero una desilusión Si te quiero empezar enfermando, trataré buscando la solución Yo no quiero buscar desafíos, ni tampoco quiero una desilusión Si te quiero empezar enfermando, trataré buscando la solución La pena que te embarga es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada se equilibra la pasión Llámame, llámame, llámame Llámame, 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 llámame tu llamadiente y te confieso amor Llámame, 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 ll Mira que me muero de desesperación Y ahora vamos todos a mover la colita Pa' mover, pa' mover, pa' mover Muébelo, muébelo, muébelo Pa' mover, pa' mover, pa' mover la colita La colita Muébelo, 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 muébelo Feliz Navidad, te desea Discomófil, Digital Millennium Y Music Record Edition A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se le va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se le va a poner malita La mueve el tiburón Y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo Y Tarzan allá en la selva También la mueve mi perro Para que le tire un hueso Y la mueve el pato Donald Cuando se mira al espejo Hay que mover la colita Al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas Y se alegre el corazón A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se le va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se le va a poner malita Y usted que espera Para moverla No ve que el ritmo Es general Mover la colita Está de moda Mover la colita Es popular Izquierda derecha Izquierda derecha Sigue bien El 71-78-93-82 Disco móvil Digital Milenium Burla que yo tenía De una marca famosa Sin que le diera cuerda Nunca fallaba en la hora No sé cómo explicarlo Porque no sé cómo sucedió Pero lo cierto Que un día Ese reloj De pronto se paró Se paró el reloj Que cuidaba tanto Que tenía para ti Hoy no sé qué hacer Que fue de mi reloj Me hace mucha falta Porque se paró Con la mano arriba La mujer es con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba La mujer es con la mano arriba Con la mano arriba ¿Dónde, dónde, 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 dónde está la mujer de soltera? Con la mano arriba La mujer es con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba La mujer es con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba La mujer es con la mano arriba ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo digo? Rápidamente Tengo que tanto ¿Sabes por qué vengo Improvisando para ti? Tú sabes que tú eres la gran Que yo quiero Y tú sabes que yo estoy Y yo me muero Me gusta como tú mueves Tu cinturita Porque tú sabes que esta noche Eres mía, mía Me encanta como tú mueves Tu cuerpo Con la mano arriba La mujer es con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba La mujer es con la mano arriba Tengo la choris Fimando Mari Moviendo el booty Con la excepción Ando bien hard Y vi que en tu historia Te hacen el mismo party que yo No vienes sola Tampoco bien Eres felona Yo soy felón Toda la chula Que me reacciona Y baila mi rola Hacen el tiktok Víngale Que buena chinga Y andaba rimándole Cuando era de mi ganado Báilale Muevele Zumba Le grabale Cosa Y con el culito Parado Bien trabajado No he soperado Yo lo he mirado Lo he tocado Lo he chupado Yo la he tenido Durmiendo a mi lado Por eso aseguro Que se lo he escuchado Como soy perro También lo he pateado Como en las tornos Me la he fornicado Soy el pasado Que no ha superado El maldito malvado Que mal ha tocado Llega bien bichi Bichi Bando malda Y pando chichi Baila bien bichi Bichi Tomando moli Con la bojichi Llega bien bichi Bichi Bando malda Y pando chichi Baila bien bichi Bichi Tomando moli Con la bojichi Toda la chori Chori Anda de party En party Muevele Buri Buri Fumando Mari Mari Escuchas El estilo único Danny Music Danny Music El pinche buen El pinche buen A las tres de la mañana Se me quitó Se me quitó Se me quitó El pinche sueño El pinche sueño A las tres de la mañana, a las dos la pinche bala Que baile, que traiga el polvo Y que siga la pachaca, el pinche sueño Tú quieres duro, tú quieres duro, tú quieres duro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una dinamita!